Me encanta una carta que he tenido la fortuna de encontrar en redes sociales. Es una carta publicada originalmente en el diario La Tribuna del País Vasco y está escrita por un nieto del general Saliquet, al cual la abuelita populista y alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le quiere borrar la calle. Y le quiere borrar la calle porque esta señora dice que es un franquista. O sea, este señor no ha luchado por la partida, no ha luchado por los intereses de España, no, no. Para esta señora, el general Saliquet es un franquista, es un facha, un fascista al que hay que borrar de raíz del callejero. No borraremos a Santiago Carrillo, no borraremos a Largo Caballero, para nada. ¿Para qué hay que borrarlos? Ni Alcalá, ni Ceto o Zamora, no, no. Bueno, hay que borrar al general Saliquet, porque sí, porque esta señora le sale de los mismísimos cojones o de los mismísimos ovarios. Ahora bien, se ha encontrado con que ya hay muchos geniales en este país, muchos militares en general, que están hasta los mismísimos huevos también de estos alcaldes y de estos dirigentes populistas. Y el último es un nieto del general Saliquet, que ha dicho, hasta aquí, se acabó la broma. Y a esta señora la llama sutente de todo, sectaria, anticristiana, ignorante, populista, abuelita, de todo. Sí, señor, le lleva de todo, porque es que este señor encima no conoce la historia. Y la señora se cree que unos, los rojos, son los buenos. No, señora, no son los buenos. Señora, los rojos, los Carrillo, Largo Caballero, son los que, por ejemplo, estaban en las montañitas, en los cerros, que cundan a Alcalá de Henares, a Aracuellos, Torrejón de Erdoz, a Jalbir. Es donde de Guayaban, a curas, a gente inocente. Y esa gentuza tiene calle en Madrid. Sí, señor, tiene calle en Madrid, esta gentuza. Por cierto, la de Santiago Carrillo, hay que ponérselo en el debe de la mujer de Aznar, de Ana Botella, que fue quien dio el visto bueno a que a Santiago Carrillo le puse una calle. Igual que le puse una puta estatua, también. Hay que ponerle una puta calle a este puto sanguinario que en paz descanse. Y ahora llega usted y le quiere borrar la calle al general Saliquet. ¿Por qué? ¿Por qué, abuela populista? ¿Por qué le tienes tú que borrar la calle a nadie sinvergüenza? ¿Qué eres una sinvergüenza, Manuela Carmena? Sí, eres una sinvergüenza con todas las palabras. Porque ya está bien de estar jodiendo con la puta memoria histórica de los huevos. Que en este país ya no se habíamos olvidado de putas guerras civiles. Pero claro, tú eres heredera del peor zapaterismo. Y eres heredera directa del podemismo, de Pablo Iglesias. De esta gente que viene a reescribirnos la historia. ¿Qué quieren? Dejarnos sin pasado, ¿verdad? Es lo que queréis. Pues no, señor. Hasta aquí. Ya basta. Y además, fíjense, este nieto del general Saliquet nos recuerda que detrás de esta operación del borrado de calles está una hijastra del dictador Fidel Castro. Tócate los huevos. Tócate los huevos. O sea, no solo el chavismo, sino también el castrismo tocando los huevos aquí. En la política española y, más concretamente, en la política local madrileña. Tócate los huevos. La verdad, hacen falta muchos generales o muchos nietos del general Saliquet para coger y desenmascarar de una puñetera vez a esta gente, a esta caterva de indocumentados que quieren borrar la historia de un país, quieren borrar su pasado, porque ellos mismos no tienen... Bueno, mejor dicho, ellos sí tienen un pasado. Pero un pasado rojo, marxista, leninista, comunista y degolladores de millones y millones de inocentes. ¿Ves?